Madrecita linda, madrecita bella A ti te dedico esta humilde canción Porque me has cuidado, me has aconsejado Y me has dado tu amor Cuando era un chiquillo arrullado en tus brazos A Dios de rodillas clamabas por mí Que me dieras fuerzas pa' seguir creciendo Y que a Jesucristo pudiera servir Y mi Jesucristo a mi madre querida Y ella de su trono le contestó Las oraciones que en tiempos difíciles a Dios elevó Hoy está su hijo feliz y contento Sirviéndole a Dios Que Dios te bendiga, madrecita linda Donde sea que tú te encuentres Siempre le pido a Dios que te guarde Te proteja y te bendiga por siempre Por eso te amo, madrecita bella Y de ti jamás yo me olvidaré Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te dé más fuerzas Pa' que siga siempre a Jesús nuestro Rey Y mi Jesucristo a mi madre querida Y ella de su trono le contestó Las oraciones que en tiempos difíciles a Dios elevó Hoy está su hijo feliz y contento Sirviéndole a Dios Adiós